Vamos y venimos con la edición, adelante. Ya están presentes los integrantes de la Comisión de Enlaces que estuvieron presentes hoy en la reunión, que tiene como principales ausentes a Luciano Míguens, está en su lugar Hugo Biolcati, y a Fernando Giorino, que también estuvo ausente por motivos personales, ambos, y está en su lugar Carlos Gareto, uno de los vicepresidentes de Coninagro. Pero bueno, ya están dispuestos para realizar esta conferencia de prensa, junto a los dos mencionados están Eduardo Busi y Mario Llanvías, presidentes de Federación Agraria y Confederación Rurales Argentina, respectivamente. Vamos a escuchar lo que dice Eduardo Busi. Vamos. Es el partido, ¿no? Así que vamos a tratar de hacer rápido, poca pregunta. Vamos a festejar. Por el partido, no por nosotros. Bueno, lo primero es... Por el partido. ...comentarles que la Comisión de Enlaces ha tenido... Acá estamos los diputados, Busi, esperando todos nosotros, diputados, que resuelva usted. A partir de las tres y media de la tarde. Hemos analizado ya más en profundidad el tema de este proyecto de ley que gira al Congreso el tema de retenciones móviles. Dale, Busi, dale. Y queremos... Y queremos...